Qué rico sería dar un concierto a mis cubanos, porque aquí en Miami no llenas un concierto, ¿viste? Y allá en Cuba, por eso los artistas mediocres son los que quieren ir a Cuba y van a Cuba, como en Misha, y como Lenier. Que Lenier, al final, es porque aquí sirve nada más que para compositor. Porque un concierto full, nada más que lo pueden dar en Cuba, que no tienen competencia, y que la gente va a ver un perro cantar, yo me paro a cantar y en un estadio, hija. Al mismo tiempo, también está Seidy, la niña, que dice que quiere ir a cantar a Cuba. Seidy, pues dice Seidy que a ella le encantaría cantar en Cuba, porque imagínate, eso sería como la mayor alegría, cantarle a tus cubanos. Y le lanza una pregunta a su público de qué piensan ellos, de si ella debería ir o no a cantar a Cuba. Y por supuesto, se podrán imaginar lo que se ha formado ahí, déjame buscar el Instagram de ella, para mostrarte, porque ha sido muy fuerte. Y polémico, sin duda también lo hace con esa intención, pero a mí yo le voy a dejar, bueno, le voy a dar un consejo a Seidy. Buscar la polémica por la polémica, yo no lo creo algo prudente. Eso se te puede virar en un dos por tres, y me da la impresión de que esa muchacha, tú sabes, lo mismo que hizo con Celia, después era Selena. Evidentemente son golpes de marketing, yo comprendo que la mala publicidad no existe, pero quizás seré yo, que soy cautelosa. Yo sé que cuando tú buscas la polémica por la polémica, llega un momento que eso te puede explotar en la cara, ¿no? Y sin duda aquí, ella está, pues, haciendo un desafío y uniéndose a esta ola de descarados y sinvergüenzas. Hay personas, Seidy, que pasan por encima del dolor del pueblo cubano, ¿ok? Totalmente. Porque ella dice una mulatica en Crismas en La Habana. ¿Tú sabes cómo está La Habana ahora, hermana? Tú sabes, vaya, qué triste, qué papel tan triste. La Habana está a punto de explotar. La Habana está a punto de explotar. Fíjate si La Habana está mala, Misha, y fíjate si La Habana está mala, Seidy, que los propios comunistas están diciendo que La Habana está a punto de tirarse para la calle. Hay un audio que no puedo poner porque, no sé si lo puedo poner o no, en el chat está el audio que alguien lo envió, que hay una persona del Consejo de Estado, hay una persona que trabaja en el Consejo de Estado que le llama a su hijo y le dice, por favor, no salgas, que La Habana está a punto de salir para la calle, ¿ok? Y eso, cuando los propios comunistas saben que eso está a punto de pasar, es porque la situación está al borde, al límite de lo mala que está. Vaya, para que Misha siga diciendo que está buena, ¿no? Que está mejor. Que está mejor. Que está mejor. Para que les coja la revuelta ahí en La Habana y se cagale dentro. Totalmente. A ver si van a dar palo, a ver si cuando estén ahí y les coge la protesta masiva y final, ustedes se van a prestar para dar palo porque ustedes, si están allá, les van a exigir posición. Y entonces, bueno, vamos a ver, qué triste, ¿eh? ¿Te imaginas? Qué triste que te movilicen, Misha. Ahora, Misha, usted salga a dar palo ahí a su propio pueblo. ¿Te imaginas que terminen así después? Después, después, te cojamos a ti y te metamos en 100 aldeagos a que rindas cuenta. Mira que esto lo publicó Cubanos por el Mundo y la propia Sadie fue allí a comentar. Para que se cargue desde el... Me encantaría ir a cantarle a Cuba a mis cubanos que están en la serie. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero señores, nada se siente tan gratificante como cantarle a tu gente, cantarle a tu pueblo. Y no sé, dejando esto por aquí, me gustaría saber si los cubanos que me siguen a mí, les gustaría que yo fuera a Cuba a cantar. Me encantaría ir a cantarle. A ver, te la dejo, te la dejo porque yo ya me decí... Ella dice aquí que... Ella sabe que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso y que... Óyeme, pero que no hay nada más rico que ir a cantarle a tus cubanos. O sea, es porque somos así de caprichosos, que no nos gusta el helado de fresa, nos gusta el helado de chocolate. Y por eso es que nos oponemos a que los cantantes vayan a Cuba. No, amor, nos oponemos porque hay un pueblo sufriendo sin agua, sin comida, sin gas, sin nada. Y todavía hay gente estúpida, y tengo que decirlo así, porque no son gente buena de corazón bueno. Son gente que está pensando en su propia satisfacción, Seidy, como lo estás haciendo tú. Estás pensando en pasarla rico. Qué rico sería dar un concierto a mis cubanos, porque aquí en Miami no llenas un concierto, ¿viste? Y allá en Cuba, por eso los artistas mediocres son los que quieren ir a Cuba y van a Cuba, como en Misha. Y como Lenier. Que Lenier, al final, es porque aquí sirve nada más que para compositor. Porque un concierto full, nada más que lo pueden dar en Cuba, que no tienen competencia. Y que la gente va a ver un perro cantar. Yo me paro a cantar y lleno a un estadio, hija. Y no soy cantante. Con que afines un poco ahí y haces una hora cara a hola y le llenas el estadio a cualquiera. A cualquiera. Entonces, por eso es que quieren ir a Cuba, porque son unos mediocres, incapaces de llenar ni un tuburio aquí. Y por tanto, tienen que ir a sentirse que son algo, que valen algo, que tienen un talento, que tienen... Y es mentira, es falso. ¿Entiendes? Entonces, estás poniendo tu satisfacción personal, de tu mediocridad, por encima del dolor del pueblo cubano. No es para decir, ay, porque es que el pueblo cubano bastante sufre. Vamos a darle un alegrón. Esa es la campaña de la dictadura de hace meses. Es el alegrón para los cubanos, porque como nosotros los reprimimos bastante, como nosotros le damos en la cabeza, como nosotros tenemos sin comida, sin libertad, sin medicina, sin doctores, sin maestros, sin libretas, sin lápices, sin agua, sin luz, sin techo, porque se les cae en la cabeza. Bueno, pues que vengan los descarados a darle un poco de música para que bailen y tengan pan y circo y no protesten. Eso es lo que está pasando aquí. Todavía tiene la cara tan dura de hacer este comentario en el post de Cubanos por el Mundo, porque Cubano sacó esto de ahí, de su TikTok. Sí, claro. Y ella dijo, los comentarios negativos, y lo voy a leer tal cual está escrito, ¿ok? Dice, los comentarios negativos, esperando funds from them, so I could pay the rent. Oti, the false prophet, first he needs to learn the laws. Then, cuando su opinión me genere algo, we could talk. Mami, te lo voy a escribir y a pensar, porque la estupidez, la sandez, no te puedo explicar qué cantidad de faltas tú has cometido ahí, lo mismo en español que en inglés. Para empezar, dice, los comentarios negativos, esperando funds from them, so I could pay the rent. Ahí lo que tú estás diciendo es lo siguiente, literalmente. Los comentarios negativos, esperando fondos desde entonces, so, así que yo pueda pagar las rentas. Es de ellos, no de entonces. Revisa lo que vas a mandar antes de mandarle. Sí, es cubana americana, ¿no? No sé cómo crece aquí todo. Por favor, por favor, por favor. Escribo yo mejor los dos idiomas. Oti, el falso profeta. Primero, tienes que, necesidad de aprender las leyes. Las leyes, no, la que tienes que aprender las leyes eres tú, porque en este país hay un embargo que prohíbe que los ciudadanos americanos, si tú eres ciudadana americana, pues vayan a Cuba a estar en hoteles de la dictadura, a hacer negocios con la dictadura, etcétera, etcétera. Aunque tú cantes gratis, usted va a generar dinero, turismo, seguidores, lo que sea. O cuando menos vas a lavar la cara del régimen para que otros artistas hagan lo mismo. Y entonces el público de Miami vaya a los conciertos, a la bozadera, a Cuba. Porque en Cuba son gratis los conciertos. Y es la cochambre de la cochambre. Que no va a pasar. Le quiero mandar desde aquí un mensaje a Canel, a La Piña, a Amachi y a toda esa gente. Han tenido que ser tan burdos, que han tenido que hacer una lista y ponernos legalmente en una lista, porque nada de lo que han intentado nos ha parado. Ni nos va a parar. Y como no nos pueden matar, porque nos cuidamos bastante, no porque no quieran, o no cuidan, porque andamos armados y no nos regalamos, pues entonces tienes que hacer ya lo último ya, es la desesperación. Y le salió el espía, le salió el espía, le escogieron el espía. Y el espía sabe Dios lo que va a cantar el espía. Así mismo. Porque el espía lleva 40 años y el tipo puede cantar lo mismo del 17 que del 43, que del 50, no sé, del 63. Todo, de todo. De todas las épocas. Ahí va a salir Malanga People. Entonces eso es lo que los tiene temblando. Y lo otro que los tiene temblando es que no hay marcha atrás. Que el pueblo cubano está harto y listo para salir para las calles. Listo. Y les estamos diciendo y les seguiremos diciendo lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer, mamá. En el Fantástica Directa, ¿eh? No, para la calle, para la calle absolutamente. Eso está claro. La fórmula está ahí. No hay nada. La ruta está atrasada. La ruta está atrasada. Es así. Para la calle, con determinación, sin retorno, tomando las instituciones y liberando a Cuba por pedazos. Y por acá haremos la parte que nos toca hacer. Presión internacional. Informar. Comunicar. Dar internet. Y todo lo que corresponda. Está cantada la jugada. Cantadísima. No les queda más que esto sea pingos.